Así de democrático es la DAO, o sea, DAO es democrático, hay 500 millones de FTK y ya se contrata inteligente, apenas yo hago una contribución, la mínima, así sea 0.030 meca, automáticamente ese 5% va distribuido en todos esos 500 millones de FTK, entonces, impresionante, impresionante. Voy a seguir leyendo porque yo tengo muchas preguntas acá arriba, listo, preguntas y tú, pero veo mucha gente en la carrera final. Ok, listo, perfecto, aquí vamos con el liderazgo. Hola, buenas noches, te saluda Nelo de Perú, Nelo García, mi ambiente, en este proceso, ahí está Karina, Pablo, ¿qué necesite? Una mujer en poder y dispuesta a acompañar a los 24. Y así mismo, todo el equipo, tenemos a Oswaldo, tenemos a Marino, Jonco, o sea, somos un equipo que usted no va a quedar desamparado aquí, eso sí se lo digo. El 2024 será para transformar vías en próximo. Bueno, es Karina, la líder más dura, no, pues, ella la mala. Gracias, gracias por el equipo. Pregunta, listo. No lanzarán el FonderPool, ustedes están regalando los FonderToken sin saber que nosotros mismos somos los que damos el valor. Karina, habla sobre eso. Exactamente, equipo, mira, si nosotros comenzamos a buscar un culpable en estos momentos al precio del FTK, respóndete esta pregunta, ¿quién colocó el precio? ¿Tú o la compañía? La compañía te la entregó a 1.10, si sacas la cuenta, a 1.10, divides el saldo que tenías en la Suigo, divídelo entre 1.10 y te va a dar ese saldo. Entonces, si la compañía te entregó a ti un precio de 1.10, lo puedo decir costeño. Sí, está en tu casa. ¿Por qué carajo lo vas a dar a 0.018? Pues es que no te tengo en mi equipo para jalarte esas orejas, porque mi equipo nadie se ha atrevido a colocar esa cifra. 0.018 no existe, no debe existir. Y si tú haces parte de esa población que colocó 0.018, de esos inversionistas, elimina esa orden ya. Elimínala y vuelve y hazla, porque tú eres el dueño de tus FTK, sí, perfecto. Pero yo regalo algo que no sirva, algo que no tenga utilidad. Equipo, vas a ser accionista, vas a ser accionista. Entonces, yo me pregunto por qué, por qué regalarlo. Entonces, mi respuesta es esa, mi respuesta es esa. El precio lo colocamos nosotros. No entiendo de dónde salió ese 0.018, porque yo creo que a veces vamos a ir para dónde va la gente, para donde diga Clemente. Estamos en todas esas cantidades de grupos negativos que siempre tienen ese marketing bajo un signo diabólico, como les digo yo, que es hacer sus cosas con otros negocios. Pero bueno, que no es malo. Pero equipo, tengamos conciencia. Eso sí se lo digo con todo el amor del mundo. Eso. Y nosotros estamos acá dando la cara. Sí. Durante todo este año, ya vamos para un año y medio, creería yo. Dos dices. Pero en esta espera. Todo el que dicen, ladrona, me robaron ladrona. No estamos acá exponiéndonos para traerlos a algo malo. Lo que queremos es que aconsejarlos, llevarlos sobre el mejor camino. En este momento, ¿por qué está a 0.2? Porque es la oferta de compra. Ya es decisión tuya si lo vendes. Y yo le decimos, no los vendas, por favor. No los vendas. Espera, espera, espera que nuestro ecosistema sí o sí arrancó. Apenas estamos tres meses de haber lanzado el ecosistema Megamaker y estamos viviendo un proceso. Tres meses. Y mira los números, todos a favor. Mira nuestro Maker X, nuestro token de gobernanza, un toque con todas las características, toda la estructura tecnológica bloqueada, la liquidez. Aquí no hay un riesgo de que alguien se lleve la liquidez. No hay un riesgo de que se nos lleven el dinero del Fonder Token. No hay, eso no existe. Esos riesgos no existen porque nuestros contratos inteligentes en la blockchain garantizan la estabilidad de este negocio. Entonces, para que lo entiendan. La próxima semana tenemos la semana Megamaker, Kari, tenemos mucho trabajo. El lunes tenemos AMA en Megamaker para toda la comunidad Megamaker. Tenemos AMA para la comunidad de Nadio. Nosotros tenemos un equipo VIP donde atendemos a las personas de manera personalizada. Les damos informes permanentemente. Y tenemos capacitación. O sea, el lunes tenemos tres salas de Zoom de puro conocimiento, soporte y acompañamiento para ustedes. Y vamos a repetir la jornada mi lunes, miércoles y viernes. AMA, lunes, miércoles y viernes para la comunidad Megamaker y para de Nadios. Y martes y jueves, Kari, para que te vayas ajenando, tenemos presentación de nuestro ecosistema. Es decir, tenemos mucho trabajo. Gracias a Dios. Todo con el amor para capacitarlos a ustedes, para que se sigan llenando de conocimientos, Kari. Te doy la palabra para que siga atendiendo. Así es, así es, equipo. Si algo ha hecho la compañía y es brindar esos momentos o esa atención en el AMA para poderte asesorar, yo creo para que sea masiva la información. ¿Por qué? Tú en los AMA nos escuchas a nosotros dándote consejos, dándole consejos a la comunidad. No lo regalen, no lo regalen. Si tienen un inconveniente, no me deja cargar. Estamos ahí brindando ese soporte y ese acompañamiento. Entonces, si aún cada uno de los inversionistas siguen regalando sus FTK y siguen con el mismo valor, equipo, ya es la misma comunidad. Ya es la misma comunidad porque aquí estamos haciendo, la compañía está haciendo su papel. Está protegiendo, pero no se dejan. Entonces, sí es muy importante también colocarnos de acuerdo en lo que estamos pensando y colocar en una balanza. La compañía, en vez de enviar un videotutorial, escucha, en vez de enviar un videotutorial por los canales de YouTube, los canales oficiales, te está colocando un AMA en vivo y en directo, ahí con líderes que te están ayudando en el soporte, en el acompañamiento. Entonces, yo digo, ¿qué más? ¿Qué más como para poder entender el no lo regales? ¿Qué más para poder entender cuál sería el precio más razonable? ¿Qué más para poder entender qué usabilidad tiene? O sea, ¿qué más? Entonces, hay veces que yo digo, es difícil. Es difícil, pero sinceramente, no imposible. Y lo que estamos viviendo simplemente es porque no quieren escuchar. Dice, ¿ya se puede vender? Claro, claro que se puede vender. Ya la apertura la tuvimos hace una semana prácticamente. ¿Qué es lo que hay, equipo, aquí? Sí, que hay en estos momentos, en el ítem de compra, hay demasiadas ventas, ¿cierto? En el ítem de venta hay demasiadas. Y las personas que están comprando insisten en colocar un precio muy bajo. ¿Por qué? Porque están viendo que otras personas lo están haciendo, que son los que están vendiendo. Entonces, sí, el libro, el ítem de venta, sí ha funcionado. En estos momentos está colapsado, sí. Está ejemplo de las 10.000 que caían enseguida en orden open, abierta. Gracias. Gracias. Gracias.